Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, ¿a qué andas contando que me haces perdir? Mejor darte cuenta que fuimos tú y yo, no son más sin rumbo que el viento a las flores. Mejor darte cuenta que fuimos tú y yo, no son más sin rumbo que el viento a las flores. ¿A qué andas contando que no hay que volver? Si vas tropezando te vas a caer. Mejor darte cuenta que fuimos tú y yo, no son más sin rumbo que el viento a las flores. Mejor darte cuenta que fuimos tú y yo, no son más sin rumbo. ¡Vamos! ¡No le hagas voces, no le hagas voces ahora! ¡Vamos! 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 Se baila y se disfruta, mira ¡Ora sí! Mucho, mucho, mucho 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 Mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho, mucho 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 Mucho, mucho, mucho